Compañero diputado, compañeras y compañeros de la isla de Fuerteventura, amigos y amigas, invitados todos. Buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este acto que como ya dijo el compañero Sergio, tiene por objetivo poner a disposición de todos los majoreros este punto de encuentro en Puerto del Rosario, un punto de encuentro donde todo el mundo va a ser acogido para hablar de muchos temas que afectan a la isla de Fuerteventura y por lo tanto afectan a todos los majoreros y a todos los que con nosotros conviven. Yo no me he presentado porque estoy convencida que la mayoría de todos ustedes saben, mi nombre es Pilar Rodríguez y recientemente pues los compañeros y compañeras de Fuerteventura siente desde el minuto uno porque entiendo que estamos en un proyecto importante pero es un proyecto sobre todo de futuro, un proyecto en el que tenemos que marcar el rumbo que yo entiendo y así se lo hice saber a los compañeros y compañeras que estaban hace pocos días con nosotros, un futuro que es esperanzador, la gente nos mira con mucha esperanza a Nueva Canaria porque somos un partido joven pero un partido en el que los ciudadanos han depositado mucha confianza en nosotros y lo han hecho porque entiende que todo puede cambiar, todo es mejorable, no solamente en Fuerteventura, en todos los municipios que la conforman, sino también en Canarias. Nosotros contamos con muchos valores, pero sobre todo contamos con el valor de ustedes. Bueno, no puedo empezar de otra manera expresándoles la satisfacción tremenda que me produce, que nos produce la inauguración de esta sede política en el centro de la isla de Fuerteventura, en el centro político de la isla de Fuerteventura. Porque con los tiempos que corren no es habitual que un partido político se atreva a abrir una nueva sede y menos aún donde está abierta esta. Y no es habitual que un partido político se atreva a salir afuera, a presentarse a la sociedad y a decirle no solo estamos convencidos del presente sino del futuro. Y el ejemplo que estamos poniendo es esta sede. Esta sede tiene un valor simbólico extraordinario que yo supongo que todos compartimos porque significa que estamos dando un golpe fuerte encima de la mesa diciendo Nueva Canarias es ya imprescindible para la política en el conjunto del archipiélago en muchas áreas y en las próximas elecciones sin Nueva Canarias no se podrá gobernar en muchas islas, en el Parlamento de Canarias probablemente y en Fuerteventura tampoco. Lo cual quiere decir que uno se siente muy orgulloso de formar parte de un partido político como es Nueva Canaria. Uno es este que estamos viviendo hoy aquí, todos y cada uno de nosotros, pero otro lo vivimos hace escasamente unos días, fue el martes pasado, en el debate del estado de la nacionalidad canaria en el Parlamento. por la intervención del compañero Román Rodríguez que en media hora demostró que si él hubiera sido el presidente, Canarias no estaría como en estos momentos están. Por eso yo quiero darle las gracias, por ese empuje, esa ilusión y esa fuerza que siempre transmita a los compañeros y compañeras en Fuerteventura y en Canarias. Román, muchas gracias. Hoy inauguramos nuestra sede insular, pero ojo, no lo hacemos porque llegan las elecciones, ¿no? Nosotros ya teníamos una sede insular antes, que es cierto que con todos los respetos que aparecía un sur, lo estaba escondida y como nosotros no tenemos nada que esconder, no tenemos un sitio transparente, abierto y visible para toda la gente. Muchos de ustedes estarán pensando cuál es el estado anímico del presidente del partido o incluso de los compañeros y compañeras que formamos parte de este proyecto. Porque en las últimas fechas hemos recibido ataques, se han dicho muchas mentiras de nosotros y la verdad es que no gustan, pero sí que les digo que si me preguntan mi estado les diré que nunca me he sentido con más fuerza para sacar el proyecto de Nueva Canarias adelante y para poner a Fuerteventura en el lugar que le corresponde y donde partidos como Coalición Canarias, Partido Popular y Partido Socialista se empeñan en dejar en el vagón de cola. Nueva Canarias va a luchar para que Fuerteventura se ponga en su sitio a partir de las elecciones de mayo del próximo año. Estoy con fuerza. Es un placer siempre estar en Fuerteventura. Decirles que esta casa, esta sede y cualquier sede de Nueva Canarias, es la casa de los majoreros. Los que nacieron aquí y los majoreros de adopción. Porque nosotros solo nos comprometemos con la gente que quiere esta isla, que vive en esta isla, que proyecta su futuro en esta isla. Por eso les invito, no hoy, que ya lo han hecho, sino cada día a acercarse a esta casa, a buscar salida, a buscar soluciones, a contribuir al futuro. Porque Fuerteventura. Porque Canarias tiene futuro. Porque en Canarias es posible generar empleo. Porque en Canarias es posible bajar estas infames tasas de desempleo. No se puede tolerar que el 33% de nuestra gente esté en paro. No se puede tolerar que el 62% de nuestros jóvenes no tengan trabajo. No se puede tolerar que la mitad de nuestros parados no cobren prestaciones. No podemos permitir que el 20% de nuestras familias no tengan ningún ingreso. No podemos aceptar una década después que el Hospital de Fuerteventura no esté concluido. Todo esto tiene solución, tiene respuesta, hay salida. Depende de quién gobierne, depende de quién dirija esta sociedad. No nos podemos resignar al paro, a las listas que esperan o a la pobreza. Todo eso es reconducible y es lo que ofrece este proyecto. Una economía distinta. Apostar por el turismo, pero apostar también por la agricultura, por el comercio, por las energías renovables. En Canarias hay condiciones para que los que aquí proyectamos nuestra vida, hayamos o no nacido en el futuro. Estamos convencidos, no, estamos absolutamente seguros que desde las energías renovables, a más democracia, a prestación de servicios básicos, especialmente a la sanidad, todo eso tiene solución. Y les invito a eso, a no delegar, a no conformarse, a buscar la solución a los problemas. Los jóvenes, los menos jóvenes y los mayores. Aquí todo el mundo puede aportar. Las sociedades avanzadas son las sociedades participativas, las sociedades democráticas, donde los ciudadanos están cada día ocupados por el presente y por el futuro. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Y agradezco de manera muy especial a este equipo, que encabeza Alejandro la ilusión, las ganas. El tener que soportar en momentos determinados, porque esto forma parte de esta actividad, la crítica fácil, incluso la descalificación. Pero a nosotros solo nos puede inquietar, solo nos puede motivar el futuro, los problemas y sus soluciones. Y vamos a recibir crítica. Quien no recibe crítica es quien está en casa, viendo la tele. Quien no arriesga, no se equivocan. Solo se equivocan los que arriesgan, los que se comprometen, los que pelean por el futuro. Y eso es lo que hace Nueva Canaria en Fuerteventura. Y les invitamos a los nuevos incorporados, pero a los que faltan, a echar una mano para que en el 2015, esta isla no pueda salir adelante sin contar con Nueva Canaria. Para que Canarias tengan necesariamente que tener la voz, los principios del programa de Nueva Canaria como la clave de nuestro futuro. Todo esto es posible y depende solo de nosotros, solo de ustedes. Les agradezco de verdad la presencia, les animo a la participación y me comprometo, como siempre, que no les vamos a defraudar. Y la mejor garantía es que ustedes van a estar a nuestro lado. Porque ustedes son parte no, son este proyecto y eso es lo más importante de Nueva Canaria. Sus gente, sus amigos, sus afiliados, sus militantes, sus dirigentes. Y les invito a todos ellos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora nos tomaremos seguro una copita para celebrar este día importante que no será sino un paso más en la consolidación de este proyecto que es el proyecto del pueblo de Fuerteventura, el proyecto del pueblo de Canarias. Muchísimas gracias. Gracias.